Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a mi canal A ver, yo no he hecho este reto en dos años que llevo en el canal por vaga También es verdad que no paro mucho por casa, ya lo sabéis y lo digo muchas veces Y es real, o sea, es muy raro que yo tenga un día libre a la semana entre curro, clases y tal Pero es cierto que la cuarentena no tengo excusa y además me lo habéis pedido un montón El día que pregunté qué vídeos queríais ver durante la cuarentena me lo habéis pedido Y es como, Lidia no tienes excusa, tienes que grabarte ¿Cuál es la cuestión? Yo me quería levantar pronto y hacer cosas Lo que pasa que yo tengo una rutina establecida de lunes a viernes Entonces yo de lunes a viernes me levanto tipo 7, 7 y media, saco a los perros y empiezo a hacer mis cosas Y estoy adelantando un montón de proyectos y cosas que tengo durante esta cuarentena Y el sábado y domingo me permito descansar porque yo no había tenido fines de semana en mi vida libres Pues desde yo que sé cuándo ¿Qué pasa? Que hoy es sábado Os voy a decir exactamente la hora Es sábado 11 de abril y son las 12 menos 25 de la mañana Porque claro, es sábado y domingo son los únicos días que yo me permito levantarme tarde Y al final cuando me he querido poner con esto ha sido muy tarde Pero bueno, desde hoy a las 12 hasta mañana a las 12 voy a intentar hacer el puto reto de las 24 horas leyendo La cosa está en que yo cuando grabo, que suele ser los lunes, me maquillo, me peino Bueno mentira, peinarme no me peino nunca en la vida, nunca me he peinado Si me hago dos trenzas o dos coletas, que sepáis que es porque no me daba el pelo y parece menos sucio así Estas cosas no sé si debería decirlas pero bueno Y eso, me pongo más mona, me he visto y tal Pero yo en este digo, es que me voy a maquillar Me voy a vestir, ¿pa qué? Si voy a estar 24 horas en mi casa leyendo en el sofá Os mentiría a todos Porque no son las formas ni las maneras que yo estoy teniendo en mi casa de estar esta cuarentena Ni mucho menos De hecho es siempre esta cara, así que tengo Con ropa mega ancha, lo más ancha posible Que me quede siete tallas más grandes Y luego por la noche me cambio y me pongo el pijama ¿Podría dormir con esta ropa? También, pero yo que sé chico Por hacer como que ya está Entonces eso, pues ni me he peinado, ni me he maquillado Ni parezco estar muy despierta en estos momentos para hacer el vídeo Os voy a enseñar los vídeos, los libros que he elegido para leer Porque claro, también una de las cosas que me echaba para atrás de este reto Es que yo soy una persona que no puede hacer más de diez minutos seguidos la misma cosa Real que hago muchas cosas en mi vida Pero yo no sé si esto es algún tipo de enfermedad o qué Me cuesta un montón concentrarme Me ha pasado toda la vida que me pasaba un ratillo haciendo algo Y tenía la sensación de haber trabajado mucho Y a lo mejor miraba el reloj y habían pasado diez minutos Y me pasa a día de hoy Escribir mucho rato seguido me cuesta O leer mucho rato seguido me cuesta O sea, yo creo que es por los nervios que tengo Que soy un culo inquieto Entonces a lo mejor a lo largo del día Yo he trabajado ocho horas Y esas ocho horas he hecho varias cosas diferentes Pero ponte que si he estudiado coreano Que ahora estoy con el coreano a tope Lo he estudiado diez minutos Después he leído diez minutos Luego he editado un vídeo diez minutos He escrito diez minutos He tocado la guitarra diez minutos Y he vuelto a empezar Y así veinticinco veces al día ¿Qué pasa? Que al final a lo largo del día Habré leído dos horas O habré estudiado dos horas O lo que sea Pero repartidas en el tiempo Entonces claro Me he elegido un montón de libros Porque hay alguno que sí que tengo objetivo De leerlo entero Pero hay otros que los he cogido Como distracción intermediaria Luego me voy a enseñar y os lo explico Porque estoy muy pesa hoy Los tres libros Sí o sí que me quiero leer Bueno Ya empezamos con los peros Hay dos que creo y espero poder acabarlos Hay uno que es más gordete Y a lo mejor no me da El primero Que lo empecé esta mañana desayunando Y llevo Nada Siete hojas Es el fanal azul de Colette Os dejaré en la i Un vídeo que hice de Colette El año pasado Que fue una escritora fantasma Al principio Aunque luego ya fue reconocida De la cual me enamoré Cuando sacaron la película Investigué más Me di cuenta de que ya había leído Un libro de ella y no lo sabía Y entonces me compró mi madre Varios libros Porque vio que me obsesioné Y me dijo Mira hija te he comprado Y en total tengo tres Y me leí uno Que se llamaba Duo El año pasado Y ahora me quiero leer El fanal azul Que es el último libro Que ella escribió Antes de morir Si lo he entendido bien Que no es un diario Ni una autobiografía Pero es como Ha volcado aquí sus pensamientos Ya la pobre En el último periodo de su vida Estuvo en cama Bueno en silla de ruedas Y en cama alternando Porque tenía una artritis muy severa Y pues apenas se podía mover Y esta mujer escribe Que es pura poesía Así que este como es finito Que tiene 196 páginas Pues este sí creo que me lo acabé La verdad El segundo Es este Buenas intenciones De Ana Casanova Este libro Es un retelling De persuasión De Jane Aust Lo tengo pendientísimo Desde hace un porrón Además hace poco Hice en el canal El vídeo De comparativa De persuasión Versus película Lo tengo muy reciente Y me apetece mucho Leer el retelling Y ya el último Ultimísimo Es un libro muy esperado Esperadísimo Que es la segunda parte De Escuadrón Que se llama Estelar Y es de Brandon Sanderson ¿Qué pasa? Que este es más tocho Yo no sé si este Me lo acabaré Mi intención es que estos dos Sí me los acaben En 24 horas Y este Más o menos la mitad Me sentiría contenta Y realizada Pero Como os he dicho antes No soy capaz De concentrarme En una sola lectura Durante mucho tiempo Así que Me he puesto estos dos Este Y este Como lecturas Comodín Es decir Libros que Cuando me aburra de los otros Me satura el cerebro No es que me aburra Es que no es La palabra no es aburrir Que mi cerebro No se puede concentrar más Este ¿Por qué? Porque estaba en francés Fue el primer libro Que yo me compré Estando en Francia Viviendo allí Rollo Va venga voy a leer ¿Qué pasa? Que llevaría dos meses En Francia Yo no había estudiado francés En mi vida Y aunque ya entendía Bastante bien a la gente Yo no hablaba ni de coña Ni tenía el nivel para leer ¿Qué pasa? Que le cogí manía el libro Porque me costaba la vida Nunca avancé De las dos Tres primeras páginas Hace un par de meses Le dije Va me lo voy a leer Que no tengo nada en francés Pero es mentira Descubrí que tenía otra cosa en francés De hecho es un libro Al que O sea está destrozado No sé si lo veis Que está destrozadísimo Es el libro que peor tengo en mi casa Yo no sé por qué Es el libro maldito No sé Aún no he conectado con la historia Las 40 páginas que llevo Y ha sido como bueno Entre medias Vamos a ponernos este libro Y a ver si un poco avance Y el otro que tengo aquí Se llama Querido Universo Que es un libro Que estoy leyendo Desde que empezó el confinamiento Pero llevo poco Porque son Meditaciones Y realmente no es Libro de leer De me siento y lo leo O sea a mí me gusta Leerme la página entera De esa meditación Súper despacio Pensar en lo que están diciendo Y reflexionar No sé cómo decirlo Eso es como con los poemarios Yo no soy de sentarme una tarde Y leerme un poemario Se puede hacer Por supuesto Pero a mí me gusta Leerlo y pensar en lo que me está diciendo Y pues me lo estoy leyendo Como dos o tres meditaciones al día En total Son cinco libros Pero obviamente Mi prioridad son los tres Que os he dicho Voy a recoger un par de cosas A situarme en mi lugar habitual de lectura Que es Olese del sofá Y bueno Os iré contando Iré haciendo pausas Pues para comer Para merendar Para ducharme Pero bueno En esos breaks Que vaya haciendo Os iré pausando Y contando un poco Como voy Y que he leído Hasta ahora Bueno pues estoy ready La parte del chest long Está en este lado La parte más larga Y como soy súper cortita Porque no mido absolutamente nada Metro y medio apenas Que po perfecta No sé si se verá Al lado tengo el té Porque esta mesa es de ruedas Que me encanta Porque claro La puedo mover a gusto y voluntad Bueno que estoy preparada Que este es mi rincón Que este es mi sitio Que aquí leo yo Absolutamente todo Prácticamente La cama por las noches también un poco Pero hoy creo que voy a montar La cama aquí En el salón Porque esto se abre Y es un sofá cama matrimonio Y creo que voy a dormir aquí Porque como me vaya mi cama cama Yo es que soy una persona Que a las 10 de la noche Si no está trabajando lo que sea Se apaga Pero literal Alguien me da en un botón Que tengo aquí atrás Y me desconecto Voy a empezar directamente Con el fanal azul No voy a leer mucho del tirón Porque es densa la lectura Y lo voy a intercambiar Ahora mismo con este Esto es lo que voy a leer Durante la mañana Me he preparado aquí un té En esta taza maravillosa y preciosa Y allá vamos Marli Mi perro Bebé Si un segundo Ahora os abro Están aquí los dos esperando Que les abra la puerta De la terraza Bebes Lleva lloviendo 3, 4 días Sin parar Entonces ahora ha salido Como un poco el sol Que por eso estoy tan iluminada Y les voy a abrir la terracilla Un segundín Os voy a decir primero Lo que he leído hasta ahora Ha sido 50 páginas Que es lo primero que he leído del tirón Voy a cambiar un poco Voy a empezar ahora con este Pues lo que os he dicho antes No puedo leer más de X rato Seguido lo mismo La cosa está en que Me está gustando un montón Pero lo noto como un poco O sea me hubiera gustado leerlo En francés Colette no sé si lo sabéis Pero es francesa Y me doy cuenta de que la traducción A ver no es una traducción horrible Está bien Porque además Colette Es súper compleja hablando Es muy poética Y no es un texto fácil Aparte por eso también Voy a cambiar de libro un rato Porque ya 50 páginas Del tirón de ella Son 50 páginas Igualmente me está encantando Mis perros están matando por detrás Como podéis ver O dándose amor No lo tengo muy claro Me resulta curioso leer Porque claro Ya tenía artrosis No se podía mover Estaba siempre en casa Y claro Es como que estamos aquí Encerrados en casa Justo en la cuarentena Y ella habla también un poco De su encierro Como que me siento muy identificada Con este momento de ahora O sea lo estoy leyendo Y me está calando hondo Voy a hacer una breve pausa Para volver a llenarme Este vasito de té Y me pongo con buenas intenciones Y ahora os cuento Vale voy a hacer un parón para comer Ahora de este Me he leído 30 páginas Del otro 50 O sea en total Me he leído 80 páginas Antes de comer Pero bastante es Bastante es Porque ya os digo Que este reto Va a ser un puto fracaso Total Que en lo que llevo de libro Me ha fascinado Porque al ser un retelling Yo tengo muy claro Los personajes de persuasión Y los veo reflejados Bueno la prota Obviamente es la prota El padre me encanta Porque lo han hecho desquiciante Y está bien Porque yo odio Al padre de Ann Elliot La prota Ann Elliot Esto es en la actualidad El retelling es en la actualidad Es camarera Y una fracasada en su vida Como yo Y me encanta por eso La comida está lista Es que hemos puesto patatas Y pescado En este que tenemos a vapor Total Ella en el libro Es escritora Perdón Camarera En el libro original De Jane Austen Obviamente la protagonista No trabaja Pero es la que lleva Toda la economía Del padre Que os recuerdo Que es un padre Que está como súper arruinado Y tiene que poner en alquiler La mansión Para poder pagar Las deudas Que se le acumulan En este caso El padre tiene un restaurante Y es dueño del restaurante Y ha tenido que venderlo Y se ha mudado A piso de Bath Porque ha tenido que vender El piso de Londres Y ahora están los tres En Bath La hermana mediana Que es Ann Elliot La hermana pequeña Y el padre Y esto es lo que llevo Hasta aquí he leído Y ahora después de comer Pues seguiré leyendo más Pero la prota me cae muy bien Y me siento muy Muy identificada con ella Hemos terminado de comer Y se me ha ido la pinza Y yo sabía que esto iba a pasar Y pasará más veces A lo largo del vídeo Ya lo veréis Se me ha olvidado poner A grabar nada Ni a comentar nada Y me he puesto directamente A continuar con la lectura Que tengo que decir Que voy por la página 60 ahora Y me está gustando un montón La mejor amiga De la protagonista Es camarera y actriz Entonces claro Me he sentido identificada No, lo siguiente Además está loca del coño Y me encanta Y ya he conocido Al que sería El protagonista masculino Que en este libro Se llama Manel Y correspondería con la figura De Capitán Frederick Wentworth Voy a leer un poco ahora Meditaciones diarias Y volveré a retomar La lectura de Buenas Intenciones Porque me está encantando En un rato Tengo videollamada Con las niñas Las niñas son Marina de Myreads Ana de Apricots Crazy Thoughts Inés de Greenwood World Y Paula de Lunatic Books Son los Instagrams Obviamente La verdad que creo que la última vez Que hicimos videollamada Fue hace una semana o dos Ya no me acuerdo Porque la percepción de los días Se me está escapando Con deciros que olvidé De felicitar a una amiga mía Que se llama Bea Que la quiero con todo mi corazón Hola Bea Te amo Fue su cumpleaños Y yo la escribí cinco días después A ese nivel de aislamiento Está llegando mi cerebro Yo soy una tía un poco rara No propongo hacer videollamadas Yo por norma general Porque me dan un poco de pereza Plantearlas Luego cuando ya estoy Me la paso muy bien Y digo Ay qué rato más bueno Pero es que estoy como en casa En modo en casa Y cualquier cosa de contacto Con el exterior Es que claro Esto lo tengo que explicar bien Normalmente a la gente Le cuesta estar encerrada en su casa Y a mí me pasa todo lo contrario Yo soy de esas personas raras Que ojalá pudiera ser este Mi estado natural siempre Obvio no a costa De que la gente esté enferma Pero ojalá conseguir trabajar De lo que a mí me gusta En mi puta casa De actriz sería lo único Por lo que saldría de aquí Y seguiría saliendo Ojalá vender lo suficiente Como escritora Y trabajar aquí Y estar aquí Y grabar videos con vosotros Y escribir Y que esa sea mi vida Entonces eso Yo soy muy rara Pero de no llamar a mis padres también Que yo les quiero mucho Y pienso un montón en ellos Y les escribo todo el rato por whatsapp Pero como que lo que es llamar Siempre me entra la vaguería Y cuando proponen Yo siempre participo En todas las videollamadas Que se me proponen Y me lo paso genial Pero siempre me las proponen a mí Nunca salen de mí Lo siento Así soy ¿Está siendo tan bueno hoy? A lo mejor me salgo a leer un rato A la terraza Al final me he venido a la terraza A leer un rato Porque hasta que Nos llamemos Hagamos la videollamada Las niñas y yo Faltaba como media horita O 45 minutos Tenemos una invitada por aquí Vieja que Que Salgo yo y salen ellos Bueno eso Que me he puesto al final Con el fanal azul Porque como este es un libro Que voy a pausar más a menudo Que el otro Voy a leer menos del tirón Porque el otro es como más Una historia más entretenida Y esto es más denso Digo prefiero leer 45 minutillos esto Y luego ya me paso dentro A hacer la videollamada Me vais a tirar la cámara Lo que pasa es que hay un montón de ruido Porque la gente ha salido A los balcones Esta ventana que veis aquí Que estoy aquí sentada En el pollete Justo ahí detrás Está mi escritorio Y las vistas que siempre enseño En historias Cuando hago fotillos Son desde aquí Y pues nada Voy a leer un rato La mejor compañía A ver me he preparado Estos fresones De aquí de mi pueblo Que flipáis de ricos Con un poco de chocolate negro Y una infusión Para llamar a las niñas Creo que llego tarde Pero lo quiero hacer en directo Y sacarlas aquí un segundillo Luego corto Porque me voy a estar aquí Toda la bichotama La perro Ya están Me están llamando He llegado tarde amigas I'm ready ¿Tengo que llamar yo o qué? Ah coño que están En Instagram ¿Qué tengo que hacer? My friends Ana ¿Estás en Cuba otra vez? Hija de perra Me he vuelto a ir a Cuba Yo no Yo no Paula ¿Dónde está? ¿La hemos perdido? Bueno perdona Es que Marina Se está bebiendo una cerveza ¿Me equivoco? Correcto Hola En tu finca De 500 metros cuadrados ¿No? ¡Qué bien todo! Oye Os voy a sacar en mi cámara Oye Alguien tiene ¡Hola! En los atos de tu mar Aquí Aquí ¿Quién está? A ver Callaros un segundo Perras Que os voy a presentar Aquí abajo está Inés Del Instagram Greenwood World Aquí está Paula De Lunatic Books Que hoy viene de Eminem Disfrazada Aquí tenemos a Marina Que vive la cuarentena Mejor que nadie Porque tiene un castillo Y unos terrenos De unos mil metros cuadrados Ah bueno Espera El Instagram de Marina Es myrich Con dos as Y aquí tenemos a Ana Que está pasando la cuarentena En Cuba Y aquí estoy yo Muy bien zorritas Mira eh Que yo me he preparado Unas fresas de mi pueblo Pero es que vais a flipar Mirad las fresas Que nos comemos aquí Amigas Voy a cortar la cámara Para que tampoco Grabemos toda la conversación A ver He estado en una videollamada Con las niñas Dos horas Literal Hemos empezado a las seis Bueno yo me he incorporado A las seis y diez Porque iba un pelín tarde Y hemos terminado A las ocho Pasadas Porque han aplaudido Y los hemos oído A través de la llamada telefónica Casi me caigo Porque estoy en el suelo Y no hay luz en mi sala Esa ha sido la señal Entonces Ahora voy a retomar lectura De Buenas Intenciones Y voy a seguir con el Fanal Azul Llevo la mitad Y Buenas Intenciones Voy por la página 80 Así que vuelvo para informaros Más adelante A ver Este vídeo va a ser un despropósito Lo sabéis ¿no? O sea Va a ser el peor reto De lectura 24 horas Que vais a ver en vuestra vida Me acabo de duchar No he grabado nada De lo que estaba leyendo Tampoco Porque se me ha vuelto a olvidar Me está encantando Yo creo que este va a ser El único libro que acabe En verdad Porque según van avanzando Van avanzando las horas Es que a ver Os tengo que decir Que yo no sabía Que había como flashback Entre comillas De la vida de Jane Austen O sea De lo que es La historia de Jane Austen Y Tom Lefroy El protagonista masculino Que correspondería Con el capitán Frederick Wenworth Que se llama Manel Él está elaborando Una inteligencia artificial Con el nombre de Jane Austen Y entonces está investigando El pasado de ella Y Tom Lefroy A la vez que pasa Toda la historia Con la protagonista Anne Elliot Entonces como la historia De Anne Elliot Y Manel Me está flipando Pero luego los flashback Para hablarnos de Como se conocieron Tom Lefroy Y Jane Austen Y todo el rollo O sea Todo eso Muy bien Y me voy a quitar Esta mierda de la cara Que ya llevo con ella un rato Lo he traído Por si queréis saber Qué es lo que me pongo en la cara Que en verdad No lo compré yo Me lo regaló mi madre Con lo cual No tengo ni zorra Donde podéis comprar esto Pero huele que flipáis Y me deja la cara muy bien Y como me hago esto Una vez a la semana Y hoy tocaba Pues yo lo he hecho igual Y ya que este vídeo Está siendo una mierda en general Me grabo con esta cara también ¿Por qué no? Ahora soy beauty vlogger ¿Os imagináis que no me acabo Ningún libro? De todos los que os he enseñado De los cinco que os he enseñado Esta mañana No me lío ninguno Sería bien Sería un auténtico desastre El mood de este vídeo Es que me da igual Como me veáis Pues ya está Por las noches me pongo En este lado del sofá Que tiene este mueble Porque allí no tenemos Lámpara ni luz Entonces este va a ser Mi nuevo rincón de lectura Pues voy a seguir leyendo Antes de cenar No tengo el móvil aquí Porque está cargando Pero creo que son así Algo como las diez de la noche Voy a seguir con Buenas intenciones Que estoy a tope Y voy a intentar leer Como cincuenta páginas más Antes de cenar Y seguir después de cenar Buena noticia Es que no tengo sueño Y eso es muy raro Espero aguantar Lo máximo posible Y de verdad Espero acabar por lo menos este libro A ver Os voy a enseñar Qué hora es Mira yo ya os digo Que yo esté despierta A esta hora Eso ya vale Aunque no me lea Ningún puto libro Que claro yo tengo Lo tengo así puesto En el teléfono Bueno pues son las dos y media De la noche Vale Que me he venido a mi habitación Porque marido y yo Hemos quitado La ropa tendida Antes de dormir De dormir Pero como vamos a dormir En el salón Pues la hemos dejado aquí En plan ya mañana La doblaremos Pero me estaba empezando A entrar la pájara En el sofá Y digo Me voy a levantar La voy a doblar ahora Me activo Y vuelvo Él está viendo una película De zombies Y yo tengo los cascos puestos Con música Para poder leer Porque si no Con la tele No He leído 50 páginas más De este libro Voy por la página 100 100 100 Sí Justo clavao A ver es verdad Que es cortito Y me lo podía terminar Pero es que estoy más enganchada Porque al final Este Aunque me está encantando Son unas reflexiones Ultra profundas Además esta mujer Vivió la segunda guerra mundial En Francia Creo que ahora voy por el año 1948 Pero que no han pasado Muchos años después de la guerra Hay muchas cosas que comenta Y tal Como que no es alegre De por sí El libro Entonces me está gustando mucho Pero claro Este es más entretenido Y al final Me engancho a este En este voy por la página 115 Llevo poco La verdad Es que a ver Es que Mi chico me decía Pero si es que no tienes que estar leyendo Como que cada dos partes Estoy buscando una excusa Para no leer Es absurdo Yo creo que es porque Me ha autoimpuesto Que tengo que leer Y ya como es una obligación De repente Mi cabeza se va por ahí De paseo Me dice Pero si te he visto leer Otros días más que ahora Y yo Pues ya A ver Que nos depara el destino A ver Buenos días Voy a bajar un poco la persiana Que hay Mucha luz A ver Anoche me acosté A las 3 y media A 4 menos cuarto O algo así Bueno me acosté Me dormí Quiero decir Ya no podía más O sea ya empecé en modo Leo a dos líneas la hora Y no me entero de nada Me he levantado a las 8 y media Para que veáis ahora Son las 9 y media Casi Yo desde que me levanto Hasta que me puedo sentar a hacer algo Como tengo que sacar a los perros Etcétera Al final pues eso Me voy a poner a leer Buenas intenciones Tengo hasta las 12 de la mañana A lo mejor hablame un poquito Del de Colette En resumen No voy a justificarme Este reto ha sido Un desastre por mi parte Hasta mi marido Está decepcionado Porque claro Cuando se lo dije Fue en plan Si claro Tú no vas a dormir en 24 horas leyendo Estás flipa Obviamente Yo sabía que dormir Algo dormiría De hecho he dormido 5 horas Pero claro Él esperaba más de mí Me llama todo el rato a mí Reto Goodreads Él no se da cuenta De que eso es otra cosa Claro Él me debe oír Hablar sobre cosas en general Se ha quedado con la palabra Goodreads en la cabeza Y me dice A ver tú Reto Goodreads Y me llama así Y yo así Desde ayer Burlándose Porque claro Esto ha sido pues un despropósito Ahora mismo Él está durmiendo Envidia que me da Yo os digo Me he echado una siesta mañanera hoy Que vais a flipar Porque es domingo Y estoy despierta Después de haber dormido una mierda Bizcocho que hice el viernes Chocolate negro Y fresas Y aquí una manzanilla Porque me duele un poco la barrigota Voy a leer No me enrollo más A las 12 en punto Dejaré el tema este como esté Y ya os hago el update final Para saber qué ha pasado Hasta dónde he leído Y cómo ha ido esta aventura Vale, a ver Señor Tengo un sueño que flipáis Me ha cundido la lectura esta mañana Pero claro Ya faltaba poco Para que terminase el reto Y pues al final Ha sido un fracaso igualmente El libro maldito Ni lo he tocado Ya me lo esperaba Pero bueno Este sí Querido universo Me leí como 6-7 páginas Y de los dos que realmente empecé En el fanal Me he quedado En la página 127 Y en buenas intenciones Me he quedado En la página 173 He leído como unas 300 páginas en total Pero yo sé que no he desatado Mi máximo potencial Ha sido proponerme Leer más De lo que suelo leer Y he leído una mierda ¿Qué pasa? Ahora mismo tengo muchísimo sueño Me duele la cabeza Y voy a dormir Pero la cosa es que tengo la sensación De que al final Terminar este libro hoy Fuera ya de las 24 horas leyendo Porque está Que flipáis De interesante Está mi perro por aquí Y el otro ahí muerto Maga y Marley Voy a ponerme así Que ellos no suelen salir O sea, ahora mismo Tengo ganas de echarme la siesta Acabar este libro Y ver la película De la joven Jane Austen Que si no la habéis visto Os la recomiendo fuertemente Porque es maravillosa ¿Consideramos que he pasado este reto? No Ha sido un fiasco Pero me ha gustado intentarlo Igualmente me ha ayudado A dar un impulso A las lecturas de este mes Porque estoy grabando esto Hoy es 15 No, ¿qué día es hoy? 12 Hoy es 12 de abril Y me he leído un libro Nada más Sin contar con esto Que he cogido para el reto Me he leído nada más Que el libro de Mi marido es de otra especie Solo me he leído eso En 12 días Es que de verdad No estoy leyendo nada Yo no sé qué me está pasando Esto ha servido para impulsar Mis lecturas del mes Y por lo menos Tener dos libros más En mi haber Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Por favor dadle a like Y compartidlo Lo que veis por aquí Es la portada de mi novela En época de tulipanes Que podéis comprarla en Amazon Abajo os dejo un link Y por si os interesa Tenéis un montón de reseñas En Goodreads En otros blogs literarios Y otros canales de YouTube Y por aquí vais a ver Que aparecen dos vídeos Que yo creo que os pueden interesar Más un botoncito De suscripción al canal Aquí abajo aparece De nuevo mi Instagram Donde podéis ver Un montón de fotos literarias Muchísimas gracias A la gente Que me ve siempre Bienvenidas Bienvenidos Gente nueva Nos vemos En el próximo vídeo Chao